Valen 14, 14, 14, 2, no, 14 mil acá, 14 mil y mil, 14 mil y mil, 14 mil pesos una, 14 mil dos y se van las primeras cuatro excepcionales dibujadas, 14 mil y fueron, 14 mil y va Roberto lleva, de contado me dijo 13 mil, vamos a trabajar, 13 mil y mil, 13 mil y mil, 13 mil y mil, 13 mil y mil 13 mil pesos, va en una, 13 mil pesos va en dos y en 13, no puedo creer que se vayan chantas, 13 mil, 13 mil, 13 mil y mil, 13 mil y van